Ay Dios mío, ay entiende a vos, je, ay Dios mío Oye mi amor, ahorita actívese, que voy pa'l party Me dice si lo quieres en Mejayo, te meto en Cali Con todas las negras, la gata feliz, si Venir sin ropa es necesario Gapas oscuras, salir el sol Ay como vela de rico mi amor Estaba retiradita de la calle Pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado Y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado ¿Qué? Yo sé que todas quieren dármelo Ninguna me ha negado, eso me pasa actual desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado Fiesta, élite, yo soy un invitado Perdónenme si me enfrenteando Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? ¿Esa cuál es esa? El piso lleno de billetes Todas las baby sueltas como garante Azaradita con la rata y el siete La nota subiendo como covete Todo solo en mera energía Baila, no te despidas Mamacita, qué rico sería Tú y yo hasta el otro día Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Uy, esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Yo no creo que me suelte ese bicho No creo que me suelte ese bicho Yo no creo que me suelte ese bicho Y me huelte ese bicho No creo que me suelte ese bicho Yo no creo que mi Dini Е standard ni la tuya Estás llamando a la línea del perreo Para llamadas internacionales, marca el 569. Lo que tú digas, chacal, yo te creo, esos tatuajes del cual yo te leo. Tita como polipacket, ven papi, papi, quiero que tú me toques. Si tú me llamas al celu, quiero que me choques. Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque. Se sabe que soy la dura, traigo tierra a la cintura. La brindad de la censura, que me falta la cordura. Pa' mí puse una hermosura, a tu novio le pongo dura. Conmigo nada segura, trátame como basura. Exártica me pongo bien bellaca, soy tu mami rica, dulce pero bien maníaca. Haciendo el Jordan Fly, en la cama quiero otra acá. Papi, yo te dejo que me ponga cuatro patas. Llamando a un bellaco, que me digas dónde y cuándo. Que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar. Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuatro. Yo sé que tú que eres un vato, que le te cortes bellaco. A ella le gustan chacales que anden con los metales. La morra, todas le copian, pero a ninguna le sale. Con la pepina y no sale, pa' que no se me compare. En Jordan solto los pedales, está ahí terrible rica. Va a tardar y la concha de tu madre. Te gustan mis poesías. Es a todas estas noches bajas hermías. Bendiciones para el doctor que tizó la cirugía. Tu pollo lo voy a poner a comerme comida. Yo te voy a shingar por ley. Contando plata de antes los 16. No hay break, te voy a hacer tus milkshakes. Te lo voy a meter tan fuerte que me vas a gritar. No mames, wey, ok. Mi morrita, estás bonita. Es el corte fresita. Me cita, exquisita. Está ahí tu arriba. Te enamoro la primera cita. Mi morrita, estás bonita. Es el corte fresita. Me cita, exquisita. Está ahí tu arriba. Te enamoro la primera cita. Te estoy llamando hace rato. Te quiero ponerte en cuarro. Yo sé que tú que eres de un vato. Que le de corte bellaco. Me está llamando un bellaco. Que me digas dónde y cuándo. Que me metas todo en cuatro. No se va sin terminar. ¿Cómo era? Yerimua. La que te, los chilenos por detrás. Un cielito, miss. Mátalos, papi. D.I. Kire. Es el Jordan, me distrae yo yo tu mare. Ja, ja, ja. Mua. Yeah, 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 yeah. Ey. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca. Yo soy un bellaco. Eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica. Que tú estás, que tú estás. Que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Friquito, una más, se te nota. Se te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me le pedo y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola Es una matadora como Manny en la cola Me controla Dos shots y se enciende si no sabe aprender porque ella va toda En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero ver perrear 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 Yo te quiero ver perrear Ese chistro se te ve muy delicioso my goodness Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo, mami, que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así Ma' yo quiero verte Guayal, guayal, encima de mí A mí que es easy, tú lo haces ver Señorita, yo te quiero ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te voy a llevarle, mami, hasta abajo No te hagas de rogar Señorita, yo te quiero ver perrear Señorita, yo te quiero ver perrear Señorita, yo te quiero ver perrear Hasta abajo de ti, hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar, pero qué rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus lápidos perriéndote Mami, despuérdate, viro y sabes que después de las 12 Va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby, cojamos una borra que era histórica Y pides que hay, siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos extrais Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un caldito, es el chico Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así Mami, yo quiero verte Guayar, guayar, encima de mí Mami, ¿qué dices? Tú lo haces ver Señorita, yo te quiero volver a rear La noche te pon fili pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te pillo Mami, hasta abajo, no te hagas de rogar Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Hasta abajo, no te hagas de rogar Ok, señorita, los que nunca fallan, ¿quiénes son? Yeah, yeah, hey, it's baby Mico W En conexión con John Mico Yeah, yeah Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monté en el ritmo y ¿por qué todavía? Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando roll y prendo un blog Recuerdo a tus dositos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Tú me encantas pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú no, yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Esta lichita, esta pelea no la tienes Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelvo y te gano Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de Pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te dan besos tres rotos Brrr, freaky, rompime una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera del anormal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré Y la vida lo que sube siempre baja Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felias Haciendo fila que mentira Y me agravó de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mi corazón roto Cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdonas, pero Así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe de boto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rodar Y eso nunca va a pasar Te quiero dejo Yo sé que tú la vas a dar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Chao y hasta luego Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, vaga el entierro ¿O qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora? A los 14 de febrero Me tienes depresivo Casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un onlyfanguitas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán Y pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Tú aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso Algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Check el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero XC tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio pa' la vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que Ximba solta Don't need it Don't need it Right Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Somos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé quién te va a tomar Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro A ella tiene la corta en la sala ¿Que de la corta no? Sí, siempre Yo nunca paro Y a ella le gusta A deber T alterma No te pierdas nada, no te pierdas nada ¡Suscríbete al canal! 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 Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban, y yo ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún Están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ay, y hace tiempo Que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela La popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre Te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Si se ponen cuatro I go, where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay Ay, pa' decirte la verdad No, 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 no Gracias.